Hola amigos, en esta ocasión quisiera comenzar mencionando que en este mes de febrero esta videocolumna cumple tres años desde su primera emisión en febrero de 2011, por lo cual quiero agradecer enormemente su interés y preferencia. Ahora entrando en tema, hoy hablaremos de una zona arqueológica prácticamente desconocida a pesar de encontrarse junto al periférico. Me refiero a la llamada pirámide de San Pedro de los Pinos o de Miscuac. Como ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, el poblado de Miscuac es de origen prehispánico. Su nombre náhuatl quiere decir lugar de la serpiente de nube, haciendo alusión a la Vía Láctea pero también al dios Miscuac. En esa época era un sitio con una ubicación estratégica en la orilla poniente del lago de Texcoco, además de ser un lugar muy fértil al ubicarse en las faldas de una zona montañosa y boscosa que contaba con numerosos ríos y arroyos. Los vestigios cuentan con varias etapas constructivas, siendo la más antigua del periodo perclásico de alrededor del año 1000 a.C., hecha con muros de adobe, tepetate y piedra de río. La segunda etapa cubre casi por completo la primera y tiene una plataforma ceremonial de clara influencia tetihuacana, además de que en ella se encontraron objetos y cerámica de dicha filiación. La tercera etapa es la más reciente y en ella se encontraron diversos objetos, sobre todo cerámica, de los tipos cholula y azteca, los que nos dan una idea de la historia del sitio. Ya en el periodo postclásico, Miscoac dependía del señorío tepaneca de Coyoacán. Posteriormente, llegarían los mexicas a dominar la zona y reconstruirían el templo de Miscoac. El sitio sobrevivió parcialmente a la destrucción de la conquista y el poblado español de Miscoac se estableció unos kilómetros al sur, quedando en el olvido el antiguo centro ceremonial. Fue hasta el siglo XX que el niño Octavio Paz, quien vivía con su abuelo en Miscoac, junto con sus primos, descubrió una diminuta pirámide durante una de sus correrías por el campo, como él mismo lo contó en sus memorias. Al contar a sus mayores del descubrimiento, los niños no fueron tomados en cuenta, hasta que Manuel Gamio, amigo de la familia, los visitó y los niños lo guiaron hasta el lugar, por lo cual se cree que las exploraciones en la zona de 1920 se dieron a raíz del descubrimiento de los niños Paz. En los años 60, el lugar estuvo a punto de perderse con la construcción del periférico, pero logró rescatarse parcialmente, ya que dicha vialidad pasa literalmente sobre parte de los edificios prehispánicos. Fue gracias a los Juegos Olímpicos de 1968 que la zona arqueológica fue debidamente restaurada y remozada, y en los años 70 se construyó una casa de cultura a un costado. Actualmente, a pesar de contar con cédulas e información, la zona permanece cerrada, aunque puede visitarse si se lo pide a los guardias, y a partir de 2013 se comenzó a planear abrirla al público en general para que sea debidamente conocida y visitada. Finalmente, los quiero invitar al Paseo Cultural que Ciudad Fantástica tendrá este sábado 22 de febrero por la Colonia del Valle para conocer su historia. Pueden encontrar toda la información en nuestras redes sociales. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.